La bancada de los abogados de diferentes imputados en Operación Medusa se opusieron a que el conocimiento de medida de coerción fuera transmitida a la sociedad dominicana y el acceso a los periodistas. Los primeros que presentaron sus alegatos fueron los defensores del ex procurador Jean Alain Rodríguez, a pesar de que éste había solicitado ante los medios de comunicación que fuera transmitida. Jenny Berenice Reynoso, directora general de la persecución del Ministerio Público, y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA, no se opusieron al pedimento de la defensa. La semana pasada Camacho dijo que estaba listo para conocer la medida de coerción a puertas abiertas, siempre y cuando las partes se pusieran de acuerdo. El tribunal dio un receso para continuar la audiencia a puertas cerradas, mientras que las afueras de la sala de audiencias del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde se conoce la medida de coerción, están los periodistas a la espera de cualquier incidente. La audiencia está siendo conocida por la jueza del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero.